Buenos días, buenas tardes, buenas noches Y yo Ya Este es Condición Ven, vamos con los bucles En las pelis, todo lo hacen mal Porque tienen que cortar Hay cable Y tienen que cortarlo ¿Vale? Eh, ¿cuál es el problema De cortar los cables? Ninguno Hay un cable, ¿de qué color? Negro, azul y blanco Ustedes ya saben cuál tienen que cortar, ¿no? ¿Cuál tienen que cortar? ¿El negro? ¿Por qué? El negro es el de tierra Pues ya están muertos Vamos a ver, tú lo que quieres Es que cuando el tío le da el botón No llegue la señal a la bomba Pues tú cortas de señal, y tú sabes ya cuál es el de señal El negro no, el rojo no, el otro Bueno, Bruce Willis ahí No, es que Es que no sé qué cable cortar No sé qué Digamos, tú eres tosto Bruce Willis Cortas de la señal Tú te tienes que imaginar Que el circuito No es un arduino Que no tiene la letra puesta Pero tú mira Cualquier circuito Tiene la letra puesta ¿Podría atender? Por favor Es que estoy dando clase Gracias Si quieres hablar de algo divertido Te espera luego Entonces el tío Si un circuito Tú vas a ver de dónde ven los cables Y conociendo un poco de circuito Dices, vale Este es de tierra Este es de señal Este es de voltaje Con cortor de señal Todo para darle emoción a la película Un tío normal Dice, ah vale Tengo que cortar esto Ya está ¿Qué pasa? Que en las películas Te pone el tío, hermano El circuito muy guiado Para que el bueno No diga Ah, es que no sé qué Pero eso no va a pasar La vida real Vamos, en la vida real El malo Te va a explotar la bomba Y punto O sea, no O sea, no No es tontería Pero bueno Vamos a hacer un circuito Que vaya contando Que haga la cuenta atrás Por lo menos Que parezca una película Código Bloque Texto Continuar No sale más grande ¿Qué vamos a hacer? Podría haber dejado esto Y copiarlo Pero Igual que os digo Que ¿Dónde salió el código? Igual que os digo Que escribí a mano Es importante También es importante Escribir el código Cuantas más veces lo escribas Mejor se te queda Y ya no lo tienes que Ni que copiar O sea, lo copia del sitio Donde tiene que estar Que es el cerebro ¿Vale? Venga A ver si me acuerdo Voy a hacer los dos bucles Para adelante y para atrás El principal es el for For In Una variable contador Que es igual a uno Punto y coma Y Mientras i sea menor o igual que diez Punto y coma Y más más Y más más significa Que voy a sumarle uno a i Si pongo Si quiero incrementarlo en dos Tengo que poner i igual a i más dos Uno me dijo ayer Que si ponía i Más 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 Le sumaba dos Yo, bien Era un máquina No Y más más Por favor Por la clara de mi madre Y ahora aquí Lo único que tengo que hacer Serial Print LN Y el número Le voy a poner un delay Eso cuenta De uno a diez Voy a poner aquí El comentario De uno a diez Ahora si quiero ir para atrás Pues ya así voy a copiar y pegar Copiar Pegar Que tengo que cambiar Por el número en el que inicia I igual a diez La condición Tiene que ser que sea mayor o igual que cero Y este si es el de Bruce Willis ¿Vale? Y Mayor o igual Que cero Uy Y más más No Y menos menos Porque va para atrás Ya está Lo mismo Pero Estos bucles valen Son muy fáciles Funcionan Pero a mi me gustan más Me gustan más Los Bruce Willis Ahí está Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y ahora Diez Nueve Ocho Siete Seis ¿Vale? Pues ya está Una cosa es Pero los bucles guay Son los guay Como dijo ayer uno de tercero de esos Willis Y yo Y yo ¿Cuántos años llevamos estudiando inglés? Para que tú digas guay El guay Tienes que poner la variable contado fuera In I igual a cero En el número que quieres empezar Le voy a poner Do Lo que tú quieras hacer Y la condición While Y sea menor O igual que diez ¿Que el for es más corto? Sí Pero el for El for no hace falta El for se lo han inventado para escribir menos Pero el for no hace falta Do Lo mismo Aquí no Ah Falta una cosa Tengo que incrementar la variable Igual hay más uno Y ya está Se me ha olvidado algún punto y coma Y para atrás Por lo mismo pero al revés Como hemos estado en el resfriado De diez a cero Empieza en el diez Se va a ir incrementando en uno Mientras I sea mayor o igual que cero Bueno pues con esto que he enseñado Ya no debería enseñar nada más Para que empezara a ir a programar No Es que no hace falta nada más Lo que hace falta es probar cosas ¿Qué me dice? Ah Dice que estoy redeclarando la I ¿Vale? Bueno A ver Le llamo J Hay otro problema Ah no Bueno puedo poner Es que no os quiero liar Os voy a poner la J Porque si no voy a decir Profe es que J Serial print J ¿Por qué la variable contador se llama ahí en todos los lenguajes de programación que vayáis a ver en vuestra vida? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Alguien se le ocurre? Es por el inglés claro ¿Alguien se le ocurre? ¿Por qué la I y no la T? La I de index La I de index Menos más que alguien me escucha ¿What? Ya está Anda profe No me cabe Copia hasta aquí por lo menos Si te falta una llave Gracias 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 Gracias